La iglesia se llama Pura Vida Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me han visto enamorados Yo te juro que yo mismo no compré Es porque me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordara Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Mírame 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 con un beso enamorado Como la linda de estamos desde el día en que nací Quiere ver Quiere ver hasta la locura Y así sabrás la maldura Que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Y no quisiera que de nadie Te acordar Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte Otra persona más Cúrame Que aunque pase mucho tiempo No te olvidas del momento en que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más que un mundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha pensado desde el día en que nací Quiéreme 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 Hasta la locura Y así sabrá La maldura Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Por ti No te olvidas del mundo